Y luego de las últimas acciones protagonizadas por los miembros de la bancada nacionalista, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha asegurado que mientras no pase la elección del fiscal general, no le cederá la palabra al Partido Nacional. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha manifestado que luego de las últimas acciones realizadas por la bancada nacionalista, no se le dará la oportunidad de presentar ninguna propuesta de ley y tampoco se le cederá la palabra. Lo que sucedió ayer, que además es delito, tratar de impedir el funcionamiento de las instituciones, especialmente un poder del Estado, simple y sencillamente es una manifestación que ya debió haber terminado. Los miembros de la bancada del Partido Nacional ya entendieron o deben de entender que lo que ocurrió ayer no va a prosperar, no va a ser apoyado, no va a ser agendado y que tenemos una agenda importante. Miren, les voy a decir que falta. La otra semana tenemos que nombrar la ley de los chips o de seguridad para evitar que haya extorsión. Es urgente que nosotros podamos aprobar esa ley para poder perseguir los delitos de extorsión. Ante estas declaraciones, miembros del Partido Nacional han asegurado que lo único que se interpreta en esta situación es que no se les está tomando en cuenta para aprobar leyes en beneficio del pueblo. Solamente evidencia que efectivamente no les importa darle solución a los problemas del país. En este momento en que Honduras necesita un proceso de unidad y reconciliación, en este momento en que Honduras necesita que como legisladores estemos enfocados a construir una agenda que venga a dar respuesta a los verdaderos problemas del país. Con la cuenta regresiva para elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público, se espera que las próximas semanas se puedan llegar a consensos y esto permita se desarrolle en normalidad la escogencia del nuevo fiscal general y adjunto. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. ¡Gracias!